No estaba buscando nada ya Es que me perdí en el carrusel de la vida Susurré un secreto al viento y fue Lo más lindo que pensé tal vez ese día A veces pasa que la vida no te da lo que pides Pero a mí esta vez un picante deseo me dio Todo por sentir Fly en colores Cuando te vi Tenías algo De lo que perdí Fly en colores Cuando te vi Un beso tuyo Mi herida redí Era una noche parecida a esta Contemplaba el cielo y te llamé A la noche abierta le robé Una estrella Nada pasa por casualidad Se fueron uniendo en la ciudad Nuestras huellas La suerte está echada al pasado Pisado, tapizado Se ordenaron los astros de mi lado Para verme con vos Todo por sentir Todo por sentir Fly en colores Cuando te vi Tenías algo De lo que perdí Fly en colores Cuando te vi Un beso tuyo Un beso tuyo Me haría Revivir 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 Cuando te vi Cuando te vi Un beso tuyo Un beso tuyo Revivir Vuvir Jajé Cuando te vi Un beso tuyo Me haría Revivir 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 Evvit Aviv Is plastici Tiene colores Jambi ay Flaje